Hola familia, bienvenidos a un nuevo video de Intimad Y este video va a tratar sobre la vuelta a la rutina después de las navidades Lo primero que quiero hablar es de la motivación Porque creo que la motivación es la que te mueve a hacer todo y a conseguir tus objetivos Entonces yo os voy a decir 10 pautas para conseguir lo que quieres ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!